Hola, voy a explicaros una manera que descubierto de cómo podemos grabar audio y vídeo desde la pantalla del ordenador, o sea, grabar lo que estás viendo, la imagen y el sonido, con un ordenador de Apple. Los ordenadores de Apple, los Mac, tienen una salida para los auriculares y una entrada de línea, tanto si es un portátil como si es una torre que lo tendrás detrás. Lo único que necesitas es un cable, no es necesario que te bajes ningún programa, un cable que tenga minijack de entrada y de salida, ¿de acuerdo? Entonces, vas a conectar este minijack, uno a la salida de auriculares y otro a la entrada de línea. Con esto, tú estás sacando el sonido del ordenador por la salida de auriculares y lo estás volviendo a entrar por la entrada de línea. Después, lo que vamos a hacer es ir aquí, preferencias del sistema, sonido y aquí vamos a seleccionar la entrada, que sea la entrada de línea. Yo no lo voy a cambiar porque si no dejarías de escucharme, pero en vez de seleccionar como entrada el micrófono interno, seleccionas la entrada de línea y en la salida seleccionas los altavoces internos. Ahora nos vamos a QuickTime. En QuickTime vamos a Archivo. Hacemos Nueva grabación de pantalla. Y seleccionamos aquí en el desplegable la opción de entrada. Aquí vamos a hacer entrada, integrada o entrada de línea. También aquí podemos escoger si la calidad la queremos media alta o dónde lo vamos a grabar. Yo aquí tengo seleccionado el domador de Clippers, que es el canal de mi hijo, os lo recomiendo. Es muy bueno. Y nada, le damos a Grabar. Iniciar grabación. Y entonces aquí nos saldrá también esta icona de tener grabación para cuando queramos parar. Y nada, eso es todo, así que fácil. Os deseo felices grabaciones.